La ciudad de Puebla se iluminó con el árbol y el paseo de luces, noches de alegría y Navidad, los cuales fueron encendidos por Eduardo Rivera Pérez, alcalde de la capital angelopolitana, y Liliana Ortiz Pérez, presidenta del sistema municipal DIF, con más de un millón de luces LED a lo largo de 10.15 kilómetros y más de 5.000 piensas de adornos, como el nacimiento, reyes magos, ángeles, túneles de luz, cascanueces y osos polares. El paseo de luces podrá apreciarse en el Zócalo, donde se colocó el árbol monumental de 12 metros, las avenidas Juárez y Juan de Palafox, el Boulevard 5 de Mayo, así como el corredor peatonal de la 16 de septiembre y otras calles de la ciudad. Recuerden que además después de este encendido del árbol navideño y de un millón de luces que estaremos encendiendo en varias avenidas aquí del Centro Histórico, a partir de la otra semana se proyectará el videomapping aquí en la fachada del Palacio Municipal y la caravana Coca-Cola estará acompañándonos el 4 de diciembre a las 7 de la noche fuerte, el aplauso que estará transitando en el Boulevard 5 de Mayo. Y pues bien, amigas y amigos, gracias por su confianza, llevamos más de 5 millones de visitantes a nuestra ciudad, es lo que llevo como presidente municipal, y esto solamente es posible gracias también a ustedes. Qué bueno que vengan de Estados Unidos, de Latinoamérica, de la Ciudad de México, pero este es especialmente para todos los poblanos, todas las poblanas de las juntas auxiliares, colonias y de todo el municipio de Puebla. Gracias.